La Municipalidad de Río Avia está construyendo el nuevo edificio del Jardín Municipal Chupetes y Garabatos con una superficie cubierta de 205 metros cuadrados que estará ubicada en el barrio Juan 23. Esta obra ya comenzó y está a punto de ser terminada. Así que tendrán estos chicos un nuevo lugar. Recordemos que Chupetes y Garabatos funcionaron en una casa alquilada. Ahora va a tener su propio lugar. Así que ahí están desfilando los nenes y las nenas del Jardín Municipal Chupetes y Garabatos. Está desfilando, llevando a su hija el gran Agustín Gómez. Enorme jugador de básquet, la bestia Gómez. Me habrá hecho festejar puntos, Gómez. Qué jugador, qué talento. Allí pasando ahora con su hija, aquí junto a su esposa. Y a su pequeña hija, integrante del Jardín Chupetes y Garabatos. Que como decíamos, dentro de poco van a tener su propio edificio allí en el barrio Juan 23. Continuando con los jardines, acá se acerca otro de ellos. Que si no tienen cartel, me imagino que es del mismo que Chupetes y Garabatos. Así que, estos son un poquito más grandes. Los chicos con una bandera larga, todos en la mano. La verdad que saludando. Chupetes y Garabatos también forman parte. Con sus globitos violetas. Todos los chicos saludando al estudio móvil. Observando acá a todos nosotros que estamos trabajando. Acompañados de todas sus familias. Es muy hermoso, Esteban. La verdad, desfile. Sí. Bueno, muchísima gente. Pensé que ya había pasado todo Chupetes y Garabatos. Venía la segunda estanda. La segunda estanda. Acá está mi amigo del Popolo Motos. Un saludo. Todos los muchachos bien acompañados, obviamente. Y los padres. Son todos muy chiquitos para desfilar solos. Así que, todos los padres acompañando a los chiquitos de Chupetes y Garabatos. Y me imagino, dentro de poco van a tener su propia fiesta. Cuando inauguren su propio edificio, los chicos del jardín. Bueno, les cuento la audiencia que empezó a pegar el sol de frente. Decido preguntar. La temperatura actual. La temperatura actual en Río Díaz es de 20 grados y acá arriba es de 45. Siguiente. Jardín, Eduardo. No alcanzo justamente a ver el nombre del jardín. Pequeño Sol. A ver. Vamos a ver si tenemos ahí al frente. Justamente los chicos se pararon. A ver si podemos observar el nombre del jardín. Ahí van a volver para atrás. Pequeño Sol. Bien. Ahí está. Pequeño Sol. Bien. Pequeño Sol. Jardín maternal. Ludoteca. Muy bien. Los chicos. También con su uniforme color verde manzana. Que están ahí todos desfilando. Acompañados de sus maestras. Acompañados también de todos los familiares. Bueno, la verdad que si estás escuchando y estás cerca de la calle Ameguino, te podés acercar acá para disfrutar. Si no, bueno, escuchando en vivo a través de la radio. Bueno, acá en Ciudad FM todos hacemos de todo, lo hemos mandado a nuestro compañero Alberto, que nos va a ir diciendo, nos va a ir soplando de dónde es cada uno de los jardines para que podamos contarles. Están pasando los chicos de la ludoteca Pequeño Sol, Jardín Maternal. Y se viene el próximo jardín. Antes está pasando nuestro amigo Nachito Simón. A ver si... No sé si te llega a ver. No. No los quiere ver porque nos debe un copito. Acá se viene el próximo jardín, Iván. Jardín Maternal, inclusivo. JP 307. La Casita de Los Ángeles es el título que tienen esta pancarta gigante que han traído también para este desfile. La Casita de Los Ángeles es el jardín que funciona al lado del Hospital Zaporiti. Exacto. Este jardín, recordemos que está destinado a todas aquellas familias que puedan llevar allí a sus hijos. Funciona al lado del Hospital Zaporiti, en la esquina de la calle La Madrid e Independencia. Allí funciona el jardín inclusivo Casita de Los Ángeles. Allí están desfilando también los chicos y la comunidad educativa de este jardín. Continuando con el desfile, ahora sí llegan los experimentados. Estas personas que me imagino tendrán su historia en el departamento. Hablamos del hogar San Isidro Labrador. Todos presentes acá, la verdad que con sus gorras blancas, su uniforme, su remerita manga corta. También lo que es Belgrano de la Florida. Acá estas personas que deben tener todas sus historias y deben saber muchísimo acerca del departamento. Saludándonos, Iván. Y bueno, también formando parte de lo que me hace perfecto de este desfile. Bien, estamos hablando del hogar de ancianos San Isidro Labrador, que funciona allí en la calle Almirante Brown y la Madrid de Rivadavia. El lugar en los cuales van muchas personas que no tienen familia y están allí en el hogar San Isidro Labrador. Y ahora se vienen los chicos. ¿De dónde, Eduardo? Atletismo, deporte adaptado. Los chicos acá, levantando sus manos. También, obviamente, acompañados de la música que hay sobre toda esta calle. Música que creo que está tocándose en vivo, me parece. Bien. Están pasando los chicos de Tapach. Cómo los quieran los chicos de Tapach. Allí, pulgares arriba. Los chicos de Tapach. Está pasando Gustavito Ferrari. Gran amigo mío, Gustavito Ferrari. Tapach. Este taller de Ángeles de Charlotte. Un lugar donde muchos chicos con capacidades diferentes van a realizar un montón de trabajos para desarrollar distintas capacidades. Así que, hermoso el Tapach. Realmente, un saludo para todos los chicos. Están pasando las chicas de hockey de Medrano y los chicos de fútbol de la Central. Los chicos de la Central acá que se han acercado. También, el Club Deportivo Social La Central para desfilar, hacerse presentes también en lo que es este desfile aniversario de Rivadavia. 135 años. Con todas las banderas, con todos los colores de los chicos del Club Social Deportivo La Central, donde se practica fútbol y se practica hockey. También está presente. Bien, los quiero mucho. Yo también a los chicos de la Central. Fui muchos años profesor de la escuela Deep Elmurri, allí en la Central. Y muchos de estos chicos fueron mis alumnos del secundario, obviamente. Y realmente, es un club... ¿Lo quieren? ¿Lo hizo...? No, yo los quiero en serio a mí, pero vos lo conocés, Eduardo, del Club La Central, te queda muy cerca. Es impresionante cómo cambió este club. Estaba abandonado hace unos años. Y hoy es un club que está de pie, que participa en liga, que participa en hockey, que tiene un salón en el cual se hacen actividades. Realmente, hay que felicitar a la gente del Club La Central, porque realmente la están rompiendo. Sí, vemos también están las chicas chiquitas de hockey, acompañados de los varones también del mismo club, del Club La Central. Se hacen presentes. Y bueno, creo que empiezan a aparecer un poco las instituciones deportivas en este tramo del desfile que estamos viviendo y sintiendo en exclusivo a través de lo que es Ciudad FM. Bien, felicitaciones entonces para todos los integrantes del Club La Central que han pasado realmente con una muy linda puesta en escena, ¿no? Todos los chicos con sus uniformes, volei, volei de La Central, me dicen muy bien las chicas de volei, de hockey, de fútbol. Y ahora viene, Eduardo, el Club Bernardino Rivadavia. Patinaje artístico, exactamente, Iván, el Club Bernardino Rivadavia, con todas las chicas ahí presentes, también desfilando, con el atuendo que utilizan cuando hacen sus presentaciones, cuando hacen sus rutinas. El patinaje artístico en Rivadavia está creciendo y está también en lo más alto. Bien, Club Bernardino Rivadavia, cuna de talentos. El Club Bernardino Rivadavia ha tenido muchas patinadoras que han competido a nivel nacional e internacional. Nos han representado de la mejor manera en el patinaje patín. Han obtenido medallas en los regionales, en los nacionales, incluso en certámenes sudamericanos e incluso compitiendo en Europa. Realmente el hockey sobre el patinaje artístico del Club Bernardino Rivadavia es algo que siempre nos deja muy bien. Hay un montón de chicas que practican este deporte. Así que felicitaciones para el patinaje artístico del Club Bernardino que también está participando de este desfile. Eduardo, ahora volvemos a los distritos. Sí, volvemos al mirador porque el Club Racing de Bermejo, que hace poquito, algunas semanas, tuvo su gran fiesta con la repandilla ahí explotando con su festival. Ahora se hacen presentes con todas las categorías de las disciplinas. Vemos a los chicos de fútbol acá, los más chiquititos, pasando. Y me imagino que atrás con la bandera gigante que dice Racing de Bermejo. Aguante, Bermejo, aguante el mirador. No me gusta a mí la camiseta, pero bueno. Ah, porque es de Racing, por ejemplo, trae malos recuerdos. Acá las chicas también de fútbol y los demás chicos que están en todas las categorías. Tiene fútbol femenino, Bermejo. También, también. Bien, ahí está entonces. Los chicos del club argentino también de campamento, lo estamos viendo. Argentino de campamento, chicas de vóley. Bien, ahí pasó entonces los chicos de Racing de Bermejo. Y el club argentino. Y también argentino de los campamentos, las chicas de vóley, que están haciendo una exhibición frente al estudio de la radio. Muchas gracias, chicas. Y ahora no alcanzamos a ver el camino. A todo ritmo, a todo ritmo. Debe ser, me imagino que un grupo de pedidos. Ahí viene Club Social Cumaleán y Pastrán. Ahí la gente del barrio Titarell y Florida presente. Está indicando lo que es y demostrando los chicos también de fútbol, lo imagino. El hockey. Pero bueno, en esta parte, en este tramo, son las instituciones deportivas, Iván. Exactamente, bien. Ahora están acá los chicos del hockey sobre patines del club Bernardino Rivadavia. También les mandamos un saludo muy grande a el hockey sobre patines de Rivadavia, que participa, por un lado, de la Liga Local Mendocina y además está participando de la Liga Nacional A2. Así que un saludo para el club Bernardino Rivadavia. Están los chicos de hockey sobre patines, también patinando por Calle Ameguino y jugando un poco con la bocha. Así que un saludo para el club Bernardino. Y ahora sí, Eduardo, Club Cumaleán Pastrán. Exactamente, Club Social Cumaleán Pastrán, con las chicas de hockey presentes, que hace unas semanas recibieron material deportivo por parte de la Municipalidad Rivadavia. Recordemos que habían sufrido un robo en lo que es de materiales. Bueno, en el vehículo de la profesora rompieron la parte trasera del vidrio y se llevaron todos prácticamente. Y hace algunas semanitas nada más, por parte del área de deportes de la Municipalidad, se les entregó lo que estamos viendo ahora, lo que son los palos de hockey, que vos sabés Iván, que son bastante caros. Y es por eso que, bueno, también se hacen presentes acá la gente del Club Social Deportivo Cumaleán Pastrán. Muy bien. Bueno, ni la parándula va tan rápido como este desfile. No, a todo ritmo. A todo ritmo, van rapidísimo, muchísimos clubes, muchísimas instituciones participando de este desfile por el 135 aniversario de Rivadavia. Club Cumaleán Pastrán, en hockey, también en fútbol. Este club, Eduardo, que se encuentra, si mal no recuerdo, sobre calle Florida. Exactamente, sobre el carril Florida, en el barrio Titarelli precisamente, que, bueno, tiene tres canchas, una está en proceso de iluminación también. Pero, bueno, de a poco va creciendo este club, que en su momento no tenía categorías de deporte, estaba en fútbol y de hockey, y ha empezado a crecer de a poco. Muy bien. Siguen pasando entonces los chicos del Club Cumaleán Pastrán. Viene Rivadavia Futsal. Ahí nos salió a los chicos del Club Cumaleán. Y también los chicos del Club Pastrán. Importante que en cada uno de los distritos de Rivadavia se desarrollen distintas actividades. No tiene por qué estar todo en la ciudad. Así que está realmente muy bien que puedan participar todos los distritos. Leemos rápidamente mensajes que llegan al 2634-6239-69. Felicitaciones para todos los rivadenses a seguir creciendo. Mariela Papalardo, 263. Muchas gracias. También nos envía su mensaje Paola García. Por aquí dice, feliz cumpleaños. Querida Rivadavia, cada día se ve más linda. Ojalá sigas progresando como lo estás haciendo. Saludo a todos los rivadavienses. Esto lo envía una persona cuyo DNI termina en 382. Recuerden, por favor, dejar el nombre también de quienes envían los mensajes. Por aquí también nos escribe Zaira Ledesma. Por aquí también a mi Rivadavia le deseo un feliz aniversario. Y a ustedes un muy buen día. María Paz Estrella. Están todos participando, Eduardo. Ahora los chicos del futsal. Rivadavia futsal, exactamente. Ahí haciendo algunos jueguitos con la pelota. Para que también los vea un poco la gente, lo que están realizando. Y rápidamente se va acercando el Club La Libertad. Club Social y Deportivo La Libertad. En este caso, los chicos de las inferiores del Club Social y Deportivo La Libertad. Que están desfilando por aquí, por Caya Llameguino. Con sus tradicionales camisetas, no me sale un que decirlo, rojo y blancas. Albi Rojo. Albi Rojo. Albi Rojo. Independiente de la reducción viene. Se viene. Club Independiente de la reducción también. Bien. Recordemos que el Club Social y Deportivo La Libertad participó del torneo Federal C. También llamado del interior. Ahora llamado torneo regional. Haciendo un muy buen papel. Club La Libertad tiene fútbol de varones, fútbol femenino. Tiene futsal. El futsal, los chicos que están ahí participando de grandes competencias. Así que bueno. La hockey también. Hockey también de las chicas de La Libertad. Así que felicitaciones para... El primer club cardioseguro de la provincia. Felicitaciones para toda la comisión del club La Libertad realmente que está trabajando muy bien como club. Además hacen muchas acciones sociales, culturales, eventos y demás. Así que felicitaciones para todos los amigos del club La Libertad que realmente ha crecido muchísimo. Y hay muchísimas personas que están participando. Ahora sí, con color azul Eduardo. Independiente de la reducción. Vamos Independiente. Carajo. Buenos colores. Azules. Buenos colores. Centro Deportivo Rivadavia se aproxima. Ahí también presentes. Y de a poquito vamos viendo que se acerca el color naranja en este desfile. Me imagino que en todas las disciplinas son los chicos... De las inferiores. De las inferiores de fútbol o de... Sí. Centro Deportivo Rivadavia de fútbol masculino y femenino. Vienen también las chicas que practican fútbol en el Centro Deportivo Rivadavia. Así que también presentes Centro Deportivo Rivadavia, obviamente con sus colores naranjas. Allí nos saludan los chicos de las inferiores de Centro Deportivo Rivadavia de fútbol. Equipo que en primera milita en la Liga Mendocina A y que tiene un gran desarrollo de las inferiores. Pasan los chicos de las inferiores y también pasan las chicas de el fútbol femenino. Y allá va el señor Juan Abba. Juan Abba, el nuevo técnico de Rivadavia. Que miró para otro lado, sabés que le queremos hacer una nota. Allá va Juan Abba. Esquivó la cámara. Esquivó la cámara Juan Abba, el nuevo técnico de Rivadavia Fútbol. Aquí va un amigo mío, el señor Rodrigo Godoy. Gran jugador. Está un poco pasadito de peso Godoy, pero sigue siendo un gran jugador. Se le han volado un poco las membranas también de la cabeza. Pero gran profe, el Rodrigo Godoy, muy comprometido con el fútbol de Rivadavia. Bueno, todas las categorías. Todas las categorías son locales, obviamente. Los chicos de Rivadavia son locales aquí. Ahí, chicos realmente muy chiquititos, ya desde los cinco años practicando fútbol. Y miren quién cierra el desfile. El gran Diego El Pucho Navarro. Habré festejado goles. Qué goleador, qué jugador. Goleador del Torneo del Interior 2011. Diego El Pucho Navarro. Gladiador es un sueño. Los chicos de Gladiadores de un sueño también presentes en este desfile viviendo con, a puro aplauso, con sus remeras. Que me gustan las remeras. Club Santa María de Oro. Naranja amarillo. Santa María de Oro. Muy bien. Yo me meto porque soy el primero que ve los carteles. Esto es como la Vía Blanca prácticamente. Más rápido. Se viene el Club Santa María de Oro también con colores, varios colores en sus camisetas. Las chicas de hockey, los chicos de fútbol. Allí están los chicos de el Club Santa María de Oro y también las chicas de volei. Club Ave Fénix. Ave Fénix. Y las Panteras ahí también. Sí, Ave Fénix y las Panteras son también del Mirador, Edu. Sí, es así, Iván. Son diferentes clubes que están surgiendo, que han crecido en estos últimos tiempos. Y que bueno, con el apoyo también de diferentes organizaciones, se están sosteniendo para que los chicos tengan su club más cerca de su casa. Don Armando de Andrade. Bien, recordemos, Fénix, fútbol masculino y las Panteras es el equipo de hockey femenino de El Mirador. Exactamente. Ahora vienen las... Don Armando de Andrade. Las Tigresas de Andrade. Ajá. Las Tigresas de Andrade, también las chicas de hockey. Que ya seguro vamos a tener todo en detalle todos los equipos que hay. Emma González nos dijo que han aparecido algunos equipos que van a participar del torneo infantil y que seguro lo vamos a estar viendo. Y siguen llegando acá los chicos de rugby ahora. Exactamente, llegan los muchachos del Rivadavia Rugby Club, histórica institución del departamento, gran formadora de los chicos en valores deportivos y humanos. Tuve la suerte, te cuento Eduardo, de jugar al rugby en el Rivadavia Rugby Club durante seis años. Y realmente es una institución hermosa donde se forman los chicos en amistad, compañerismo, respeto. Es muy lindo jugar al rugby. Muchos piensan que es un deporte violento y brusco. Es un juego fuerte, pero para nada es violento. Es un juego donde se inculca siempre el respeto al compañero y al adversario. Así que felicitaciones para todos los chicos del Rivadavia Rugby Club que están desfilando también en el 135 aniversario del departamento de Rivadavia. Cada uno con su remera roja y azul, Eduardo, y una guinda en mano para mostrarle a todos los rivadienses todo lo que se hace en el club. Exactamente, Iván. Y de a poco van a ir pasando las diferentes instituciones, sacar a los chicos de rugby, las inferiores. Yo pensé que no iba a sufrir más el calor en el estudio móvil después de lo que fue festivales y otras actividades. Pensaste mal. Pero bueno, parece que no nos abandona el calor. Yo recuerdo hace unos meses cuando Fernando András dijo, vamos a hacer remeras de la radio negra. Y Eduardo le dijo, negras no. Y András dijo, negras. Ese porque no me hacen caso. No, negras. Porque, bueno, acá estamos en una especie de sauna. Lo positivo es que van a quemar grasa. Ya voy a hablar ahí con... Que bastante les hace falta. Gustavito Valverde que nos dijo que no iban a hacer una remerita, así que ya le voy a dar la propuesta para que nos haga remeras blancas. Viene el hockey, el rugby femenino. Rugby femenino, sí. También del Rivadavia Rugby Club, las chicas del rugby femenino. Una modalidad nueva, empezó hace un par de años. Fue pionera en este club Takurú de San Martín. Fue uno de los primeros en tener rugby femenino. Ahora Rivadavia se ha sumado con las chicas que practican rugby. Así que felicitaciones también para el Rivadavia Rugby Club, que se suma a esta idea de que el deporte no es solo masculino, sino que en todos los deportes pueden tener también su rama femenina. Así que también participando las chicas del rugby femenino. Y ahora sí, todos los muchachos, ya calculo por... Son juveniles. Claro, por el porte. Deben ser una M13, una M14, los chicos del Rivadavia Rugby Club. El profesor Mariano, profe Mariano, ídolo. Lo hemos puesto a Alberto que en realidad él tiene que encargarse de lo que es el estudio móvil, la parte técnica. Pero lo hemos puesto como ahora colaborador periodístico, como un productor de la radio. El profe... Frena el tránsito, frena el tránsito para que el fotógrafo tome la foto. El profe Horacio Escudero también, otro de los integrantes del Rivadavia Rugby Club. Acá uno que está pasando es Garay. Garay, este chico es alumno mío. Este chico les cuento una historia. Es de Medrano. De Medrano. Y todos los días de Medrano viaja a Rivadavia a practicar deporte. Hacemos el llamado telefónico para las autoridades. Hay muy pocos micros de Medrano a Rivadavia. Muy pocos micros de Medrano a Rivadavia. Y bueno, es algo que hay que mejorar para que los chicos de los distintos distritos puedan venir a Rivadavia a practicar. Y ahora se viene el hockey, Eduardo. El Centro Deportivo Rivadavia, exactamente. A puro grito. Las chicas de hockey, las más chiquititas. Las naranjas. Ahí está. Y se amontonaron ahí frente al... Se amontonaron acá frente al estudio móvil. Así que es como el primer impacto. Vean el estudio y se quedan mirando el estudio en este desfile. Exactamente. Bien. Ahí están todas las pequeñitas, las pequeñas naranjas. Realmente son muchísimas las chicas que practican hockey en nuestro departamento. Vamos a recordar, Eduardo, que hace un par de años, hace más de cuatro años, cuando Ricardo Mansur era el intendente del departamento, se inauguró la cancha de césped sintético. Que fue un ante y un después en el hockey de Rivadavia. A partir de allí, creció muchísimo el hockey en nuestro departamento. Por eso, hoy en día están jugando la Liga C. Ganaron un regional en San Juan. Realmente les está yendo muy bien a las chicas del hockey. Y ahora se suman, Eduardo, las chicas y los chicos del atletismo. Centro Deportivo de Rivadavia y Atletismo también presentes en lo que es este desfile. Con las remeras que la verdad me gustan. Estos amarillos flúor de última moda. A puro aplauso también todos. La verdad que es una felicidad que se siente un día distinto. Mientras vemos que también se acerca... Claro, el Centro Social Agustín Álvarez son los chicos que practican volei en el club Casa de María. Y vienen haciendo juegos. Recordemos que los chicos de volei, hay tanta gente que practica básquet, que era muy difícil coordinar los horarios entre básquet y volei. Entonces se tomó una iniciativa muy interesante que fue que se practique volei en el club Casa de María. Casa de María, en el gimnasio. En el gimnasio que es realmente hermoso. Y allí están practicando volei masculino y volei femenino en el gimnasio. En el gimnasio de Casa de María. Centro Social Agustín Álvarez. También volei. Presente de las chicas de volei, con sus indumentarias ahí, todos presentes. Y llega Rivadavia Básquet, los más chiquititos acá, haciendo juegos con la pelota. Muchos con gran futuro. Yo el otro día estuve observando antes el encuentro de Rivadavia por la liga. Muchos chiquitos que se ponen a jugar ahí en la cancha. Y hay varios que ya llegan de tres, casi un metro por ahí. Llegan de línea de tres, imagínense. Si hay un deporte que es furor en Rivadavia, es el básquet. Capital histórica del básquet mendocino. Rivadavia hoy jugando la Superliga del básquetbol mendocino con todas sus inferiores. Como dijo Eduardo, de los tres años en adelante, todos los chicos practicando básquet. Una gran cantera de jugadores que luego llegan a la primera. Y además Rivadavia está Eduardo en los play-offs de la liga argentina este viernes. Parque Sur el rival. A partir de las 21 a 30 horas, transmisión en vivo de Ciudad FM con Hugo Videla ahí y todo el equipo de Ciudad Sport. Así que palpitando los play-offs, acá presenten los más chicos. ¿Quién dice el futuro de Rivadavia también en las manos de estos jugadores? Exactamente. Hoy cuando vemos el plantel de primera de Rivadavia que juega la liga argentina, vemos a los Estefano Arancibia, a los Andrés Llaver, a los Chiquito Trejo, a los Guido Francese. Que son chicos que toda la vida jugaron en Rivadavia y hoy están en primera. Así que muchos de estos chiquitos que hoy vemos que les quedan grandes las reveras, van a ser los futuros jugadores de Rivadavia porque hay un gran trabajo de inferiores. Y también Eduardo Rivadavia Básquet presentando su rama femenina. El rama femenina también. La mujer figura como la mujer siéndose presente también y me parece correcto y que se empiece a hacer esto. Bueno, ya se viene haciendo en todos los desfiles, pero también se ha inculcado en este último tiempo mucho el deporte, no solamente en los varones, sino también en las mujeres. Bien, realmente andan muy bien las chicas de Rivadavia Básquet Femenino, también cumpliendo con esta tarea. Y se vienen los chicos del Mountain Bike. Mountain Bike Rivadavia, también presentes, las mujeres acá, los chicos, los adolescentes, todas las categorías con sus bicis. La verdad que a quién no le gustaría tener una bicicleta así, ¿eh? Yo la tengo de perchero, se lo juro, le voy a mandar una foto. Tengo una bici hace dos años que la uso de perchero, colgo el toallón. Puede estrenarla a fines de mes cuando se haga la última competencia. No tengo tiempo, la dije, me voy a comprar la bici para salir a andar, ahí la tengo, le he colgado, toallones. Fer Andraza compró una bicicleta para ser policía. Yo estoy pensando, no, 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 seriamente estoy pensando en comprar una bicicleta. Yo hacía Mountain Bike hace muchos, muchos años cuando tenía, eran más jóvenes que ustedes. Un día como hoy. Un día como hoy. Bien, pasó a la gente de Rivadavia Básquet, primero los chicos, luego las chicas. Me viene Comunidad de Bolivia. Sí, se viene la comparsa, se viene. Se viene la música, el baile, se viene, ya se presenta también. Cuando son las 12.20, la verdad que esperamos. Sería la última, eh. Parece que son las últimas instituciones. Recién acaban de pasar toda la gente del básquet, tanto como femenino y masculino. Y a poco se empieza a cerrar este desfile, Iván. Que bueno, nosotros, acá con el sol, la verdad que va a ser bastante positivo. Vamos a poder tomar aire fresco, pero se viene el baile. Exactamente. Estoy esperando que pase el cartel, no recuerdo ahora cómo se llama el nombre de esta comparsa en nuestro departamento, que homenajea a las comparsas bolivianas. Sé que son de la reducción, los caporales. Ahí está, me acordé. Van a cerrar el desfile los chicos de los caporales, tanto las mujeres como los hombres que forman parte de esta comparsa que mantiene vivo la tradición del baile andino, ¿sí? Este baile que caracteriza a toda la zona de Bolivia y el sur de Perú, toda la zona andina de Latinoamérica, parte del norte argentino también en Jujuy, Salta, Bolivia, el sur de Perú. Son los lugares de la región andina donde el baile caporal es una tradición, es muy colorido, es muy lindo. Así que los chicos de los caporales son los encargados de ir cerrando este mega desfile por el 135 años de Rivadavia, que realmente tuvimos muy buen clima, como dijo Eduardo, muy buen clima para los que están afuera, los que estamos adentro del estudio móvil y nos estamos cocinando, pero le hemos pasado muy bien. Como si era que la sopa y pida que traje todavía está caliente. Y eso es que hace rato que estamos acá. No, no me había probado todavía. Bien, allí pasaron los chicos de los caporales cerrando lo que fue este desfile. Bien, escuchamos 30 segunditos de música. Y nos organizamos para seguir aquí en el aniversario de Rivadavia. Al viento, lento y contento, cara, al viento, pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinde la piel, pa' jugar como niños, darnos cariño, como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano y mi mano y de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Lento y contento, cara, al viento. Lento y contento, lento y contento, cara, al viento. Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos andando. Síguenos en www.ciudadfm.net Únete, exprésate en nuestra comunidad. Calma mi vida, que nada se aleja, espérate en nuestra comunidad. Calma mi vida, con calma que nada se halla. Acabamos. Y llevo dos días, tres días, dándole todo el día. Y llevo dos días, tres días, dándole todo el día. Mami, yo no tengo compromiso. Vamos a revolcarnos por el piso. Yo quiero quitarte el enterizo. Ponerte ese pelo, la sorriso. Mas si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar. Mami, estoy sintiendo tu sudor corriendo. Me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo. Mami, estoy sintiendo tu sudor corriendo. Me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo. Mami, me quiere que le dé, 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 que le dé. Sexo salvaje. Y quiere que le dé, 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 que le dé. Y yo dos días, tres días dándole todo el día Y yo dos días, tres días dándole todo el día Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Me parece que le estás dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad, cambio de velocidad Que la jale por el pelo, que no pariga Siguiendo, tú sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo A mí estoy sintiendo, tú sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Me dijo que le dejé, que le dejé, que le dejé Sexo salvaje Que le dé, que le dejé, que le dejé No, 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 piano Que le dejé, que le dejé, que le dejé, que le dejé Y ella se la trae Que le dejé, que le dejé, que le dejé Muy bien, 12 y 28 de la mañana Ya finalizó el desfile cívico por la calle Ameguino y terminó lo que ha sido esta primera parte de los festejos por el aniversario de Río Davia que van a continuar Eduardo esta tarde con el evento de música clásica por los Caminos del Vino 19.30 el horario puntual, va a comenzar eso sí, así que todas las personas que quieran disfrutar que estén un ratito antes, no tenemos información si van a ver...